cómo desactivar peajes en el navegador de un iphone si quieres desactivar los peajes para que las rutas que ha calculado tu navegador no los incluya es muy sencillo y además te lo voy a explicar de una manera muy rápida lo que tienes que hacer es entrar en la aplicación de mapas aquí tendrás que poner el destino de tu viaje vamos a poner este mismo y ahora bueno desde donde vas voy a poner por ejemplo uno que sea cercano que no tarda mucho este vale y le damos a ruta ahora aquí abajo va a calcular las distintas rutas ahora como puedes ver ya tengo varias rutas y ahora si sigo bajando aquí abajo del todo evitar peajes yo lo tengo activado como puedes ver si lo desactivo recalcula la ruta y entonces en estas ya puede ser como puedes ver aquí por ejemplo evita peajes aquí pone peajes obligatorios entonces simplemente cuando lo actives tiene que recalcular asegúrate de que tenga los datos bien y todo bien vale y como puedes ver estas ya son evitando peajes le darías a ir y ya está por ejemplo esta no porque esa te la pone no sé por qué pero hay rutas más rápidas con peajes vale le darías a ir y ya está y así sería espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería un me gusta hasta la próxima